cómo comprar zapatillas buenas bonitas y baratas y mucho más en este vídeo quédate hasta el final y todo que mi gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo como dice el título hoy veremos un método súper simple para pillar una buena sneaker así que espero que te guste el vídeo y quédate hasta el final lo primero es entrar al marketplace de facebook que básicamente es una plataforma de compra y venta donde podemos encontrar literalmente cualquier cosa así que una vez en el móvil abrimos la aplicación de facebook y entramos al apartado del marketplace como veis aquí ya nos salen todo lo que está la venta que como os dije antes es literalmente todo tenemos etiqueta para buscar y filtrar las búsquedas pero como nosotros estamos buscando algo en específico vamos a filtrar y vamos a escribir lo que queremos buscar vale en este ejemplo voy a usar las zapatillas las jordan 4 a ver que aparecen y ahí vemos los resultados también podemos buscar otras marcas como nike vamos a buscar la ventaja de este método es que obviamente debemos tener mucho cuidado a la hora de comprar ya que como pueden ver pueden salir algunos para que están que sean fake y podemos perder nuestro dinero así que mucho ojo con eso como vemos ahí tenemos toda la variedad de zapatillas que podemos encontrar en este marketplace vale cuando ya hayamos encontrado el producto que queremos pues directamente contactamos con él con el vendedor no damos aquí a mensajes y le enviamos un mensaje al vendedor un consejo que os quiero dar es que siempre intenten pillar cerca de su zona así por si cualquier cosa que pase ya saben dónde es aquí vemos la característica que como dije antes podemos comprar lo que sea o vender cualquier cosa y vemos vehículos ropa calzado lo que sea vale también te orienta para ti es como que ya te conoces sabes como una categoría que sabe más o menos lo que te puede gustar ahí estáis viendo unos pantalones también podemos vender que sale ahí arriba desde el móvil y si vamos a la lupa pues obviamente podemos buscar como ya hemos buscado antes si entramos a un producto podemos ver la información del vendedor tanto su perfil como la ubicación de dónde está el vendedor o de dónde está vendiendo el producto los detalles del estado si está nuevo o usado la descripción ahí vemos y algunos productos relacionados con el que estamos viendo básicamente te lo ofrece todo ahí en una sola plataforma la verdad que está bastante bien pero como os dije hay que tener mucho mucho cuidado ahí tenéis un apartado para enviar la oferta compartir con guardar como estáis viendo ahí y la verdad es que está bastante bien así que quería traer este método que mucha gente lo conoce pero otras no y es súper interesante como podemos pillar de zapatillas a un buen precio así que nada chavales espero que les haya gustado el vídeo es cortito dale like si os ha gustado suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo vídeo